Muy buenos días a la teleaudiencia de Desayunos Informales en todo el país. Hoy vamos a hablar de salud ocupacional, obviamente con un experto, pero simplemente ahora, en el comienzo, les voy a tirar un número y un dato escalofriante. Al cabo de un día, hoy, por ejemplo, mañana, mueren en el mundo 7.500 personas por accidentes laborales, operarios de diferentes especialidades. ¿Y cuál es la situación en el Uruguay? ¿Y qué se está haciendo para la prevención de los accidentes de trabajo y para las enfermedades profesionales? De todo ello vamos a hablar esta mañana con nuestro invitado, el doctor Adrián Sosa, integrante del Departamento de Salud Ocupacional de la Facultad de Medicina. Doctor, muy buenos días. Muy buen día, Juan Carlos. Adrián, ese dato y otro que tenés tú, de la propia OMS, son fortísimos. Son muy fuertes, Juan Carlos, como tú lo nombras. La OMS, este año, en el Día Mundial de la Seguridad de la Salud en el Trabajo, presentó un informe en el que da cuenta de la importancia de este tema. Bueno, con la cifra que tú nombraste, es 7.500 muertes por día. Por día. Por causas relacionadas con el trabajo, accidentes profesionales y enfermedades profesionales, de las cuales 6.500 se calcula que son justamente por enfermedades profesionales. Dando cuenta aproximadamente de unos 30 millones de muertes anuales. Tremendo. Una cifra muy importante. Y después tira otros datos, en particular, como 374 millones de lesiones provocadas por el trabajo. Datos realmente removedores. Adrián, ¿cómo estamos en el Uruguay? Sé que se ha mejorado, sé que el marco jurídico contempla mucho más este tipo de situaciones. Y hay un decreto del 2014 que entraba en vigencia este mes. Este mes de mayo del 2019. Mayo del 2019, que me acabás de decir que ha tenido una prórroga. Ha tenido una prórroga en el momento actual a través de otro decreto, el decreto 126 del 2019. Sí. Que ha sido promulgado recientemente. Prórroga de 180. De 180 días, 6 meses, para que las empresas, entre 50 y 300 trabajadores, tengan un plazo mayor para poder incorporar los servicios de prevención y seguridad en el trabajo. Depende, Adrián, del número de trabajadores. Es decir, ¿no es lo mismo la empresa que tenga 5 operarios que la que tenga 50 o que la que tenga más de 300? Es así. Hay puntos de corte de 5 personas, de 5 trabajadores a 50 trabajadores, es un punto de corte. Después de 50 trabajadores a 300 trabajadores y después de más de 300 trabajadores. Y ahí van aumentando las exigencias. Van aumentando las exigencias. Tengo entendido. A las empresas menores se les exige tener un servicio externo. En cambio, a las empresas con más de 300 trabajadores, tener ya incorporados... A la gestión de la empresa. A la gestión de la empresa, un servicio. Un servicio de prevención y salud ocupacional. Con médico, ¿no? ¿Verdad? Seguramente. Técnico prevencionista. Ahí va. Técnico prevencionista. O sea, el mínimo requerimiento que tiene que tener un servicio de prevención y seguridad en el trabajo es un técnico prevencionista y un médico laboralista, al cual se pueden incluir otro grupo de técnicos, como pueden ser los licenciados en enfermería, los psicólogos laborales u otros técnicos. Adrián, ¿la situación ha mejorado en nuestro país? ¿Han bajado los accidentes laborales en los últimos años? Sí, en realidad hay una estadística del Banco de Seguros del Estado que da cuenta de una caída significativa de la accidentabilidad entre el año 2016 y el 2017. Aproximadamente en el año 2016 se registraron 10.000 accidentes más que en el 2017. Si bien el análisis de la realidad obviamente es muy complejo, creemos que una, nosotros, los técnicos en salud ocupacional, creemos que una de las razones por las cuales la accidentabilidad disminuyó justamente es por la implementación de la normativa vigente en nuestro país con respecto a la seguridad y la salud en el trabajo. Ya hay algunas especialidades que están obligadas... Algunos rubros productivos... Algunos rubros, tengo entendido, por ejemplo, la industria química. La industria química con todos sus subgrupos, la industria de la construcción y recientemente se han incluido la industria metalúrgica y la industria de la bebida. Y, por ejemplo, hablábamos de que, por ejemplo, en la industria de la construcción han bajado sensiblemente... Sí. ...los accidentes laborales. Te vuelvo a repetir, como es muy complejo, en realidad son muchas variables, pero una de las variables más importantes creo que fue la implementación de normativa referente a estos temas y también debemos nombrar la ley de responsabilidad penal. Sin duda, la ley de responsabilidad empresarial que prevé también la figura penal para ciertos casos. Ahora, para esta ley, para este decreto que ha tenido, como decías tú, una prórroga de 180 días, ¿qué sanciones se establecen para las empresas que no cumplan? En realidad, se va a fiscalizar por medio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se está planificando cómo va a ser esa fiscalización y, bueno, las sanciones van a ir desde sanciones económicas hasta inclusive, por incumplimiento, reiteración de incumplimiento, el cierre momentáneo de las empresas. Y está prevista también en esta nueva normativa jurídica, en este nuevo decreto, ¿está previsto también sanciones penales o eso lo contempla la ley de responsabilidad empresarial? De hecho, te consulto, con esta ley, la de responsabilidad, ¿se han dado algunos casos de denuncias y de demandas penales a los empresarios? Sí, ha pasado. Recordamos un caso reciente, una empresa de fuegos artificiales, que tuvo un caso con accidentes, con resultado de muerte y, bueno, hubo una sanción penal para los responsables. Recuerdo perfectamente, y seguramente la teleaudiencia, fallecieron cuatro jóvenes operarios. Otras personas y otras lesionadas. ¿Y ahí hubo sanciones penales? Sí, hasta donde tengo entendido, sí. Para los dueños, para los empresarios. O sea que estamos caminando, digamos, para preservar cada vez más y para disminuir en nuestro país, Adrián, los accidentes laborales y las enfermedades profesionales. Y las enfermedades relacionadas con el trabajo. Muy bien, doctor Adrián Sosa, un placer realmente. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tenerte y por tratar un tema de enorme importancia. Ustedes escucharon los datos del comienzo, ¿no, verdad? 7.500 muertes por día en el mundo por, justamente, accidentes laborales o enfermedades profesionales. Damos vuelta a la página radicalmente y vamos a hablar con la doctora Marta Ferrari de la ozonoterapia y sus beneficios. La entrevista la realiza María García. Gracias. Gracias. Gracias.